hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver que no te puede faltar nunca en tu botiquín en verano es un elemento que muchos ya conocéis bueno yo creo que es muy importante llevarlo en el botiquín y nada vamos a verlo bien pues que podemos llevar aquí que no puede faltar en nuestro el botín que llevo yo normalmente cuando hago mis salidas botiquín pequeñito y es esto y no es nada más que esta pinza para extraer garra pata vale esto pues no viene muy bien la encontré no sé si era efectivo lo gustaba es que no me acuerdo ni exactamente lo que valía esta pinza que es para animales pero bueno pues vale para nosotros cogemos la garra pata trincamos y listo y esto yo creo que no puede faltar y más los tiempos de calor que sabéis que empieza la garra pata nada por un saco y por no decir da por culo y nada pues con esto nos quitamos un susto después la metemos en una bolsita en un tarrito en lo que sea la volvemos en un papelito y la llevamos al médico por si tuviera alguna enfermedad que nos pudiera transmitir y nada más vamos a despedir el vídeo y listo bien pues ya hemos visto esta pequeña herramienta que yo creo que nos puede venir muy bien como ya hemos visto en el vídeo pero oye que también nosotros somos también igual de animales que los perros los gatos y todos los animalitos somos animales racionales pero animales y oye si vale para los perros pues también vale para nosotros esto te coge te quita la garra pata y listo y nada más compañeros y compañeras nos vemos